Derecha, izquierda, derecha, 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 ok. ¡Surprise! ¡Atención! Ok. ¡Una, dos, tres! ¡Sorpresa! ¿A mí te gusta? Está hermosa. Yo me he quedado dormido toda la vida. Mira, ve lado positivo. Tenemos como dos o tres camas extras. ¿Bueno? ¿Qué onda? ¡Hola gordita! ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Hablar con mi mamá siempre me llena de alegría y de felicidad. Mi mamá y yo hablamos como si fuéramos amigas. Pasó algo súper feo con una de las participantes y nos dejaron llamar a nuestros familiares porque se tuvo que ir por una causa de fuerza mayor por la familia. ¡Ay gordita! Así ten mucho cuidado de mí. ¿Bueno? ¿Hello? ¿Bueno? ¿Rolando? El haber tenido la llamada hoy fue algo muy especial para mí porque me pude como... ... 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 ¿Bien? ¿Todo bien por acá? Gracias a Dios. Me está yendo muy bien. Me alegro de que todos están bien. Que mi abuelo se encuentra muy bien de salud. ¿Y el paisano? ¿Cómo va? Ahí anda bien el viejo preguntando. Así que ¿cómo anda? Que le eches muchas ganas, dice. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Echa porra! Sí. Me llena mucho de energías. Me recarga de pilas. El hecho de que está muy bien. Me hace sentir más tranquilo, más con calma. Muchas bendiciones, hijo. Gracias, madre. Te cuidas mucho. Te quiero. Te amo. Yo también, mi niño. Te quiero mucho, mi vaquero. Bueno. Carmela, ¿cómo estás? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Me gustó mucho saber de mi familia, a pesar de que tengo súper poquitos días aquí en Exatlón. Me llenó de ánimo escuchar a mi mamá, saber que todos están bien. Eso va a ser una experiencia muy importante en tu vida. Qué bueno. Puede ser el ejemplo para muchos muchachitos que te vean y que te guste el deporte. Acuérdate que tienes que poner en alto todo lo que sabes y salen muchas ganas, hijo. Te amo, te amo, te amo muchísimo. Te extraño con toda mi alma. Mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, bien. ¿Estás con papi? Papá, qué felicidad escucharte. ¿Estás con papi? Sí. Papi está aquí al ladito mío, papá. ¿Cómo están? Escuchar los consejos de mi papá y también de mi mamá y también saber que todos están bien me da mucha energía. Ha sido frustrante, yo sé, pero ha mejorado muchísimo y yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes hacer mucho mejor. Así como siempre luchas y das el ejemplo para otros niños y todo, va a darlo para ti. Ahora tengo que seguir luchando y llegar hasta la final. ¡Gracias por ver el video!